Música Has venido a mis recuentos Eres la calma de mis miedos El antídoto perfecto Para un ser tan imperfecto Como decirte que soy un ser humano Con el alma entre tus manos Como le digo al mundo Que contigo gano Y que un segundo Se convierte en varios No sé Cómo hago para olvidar Lo sé No hago más que recordar Tus caricias junto al mar Tú me das tranquilidad Necesito un poco más Cada vez te quiero más Si no es contigo no es con nadie Siento que me falta el aire Esta canción la hice por ti En tu mirada yo me perdí Si no es contigo no es con nadie Siento que me falta el aire Esta canción la hice por ti En tu mirada yo me perdí Me perdí Todavía no me he encontrado Ando navegando en aguas del pasado Buscando la felicidad Buscando la felicidad Buscando la felicidad Que tú me solías dar Y recuerdo bien Ese beso en la playa Esta memoria no falla Mi corazón te extraña Como los peces al agua Lo nuestro fue un amor Que luchó contra viento y marea Yo te quise y no tienes idea Yo te quise y no tienes idea Como duele no tenerte cerca Y yo no sé Si tú sientes lo mismo que yo Solo sé Que fuimos uno en un mío Si no es contigo no es con nadie Siento que me falta el aire Esta canción la hice por ti En tu mirada yo me perdí Si no es contigo no es con nadie Siento que me falta el aire Esta canción la hice por ti En tu mirada yo me perdí Si no es contigo no es con nadie Esta canción la hice por ti Ay, yo me perdí Ay, yo me perdí Ay, yo me perdí Ay, yo me perdí Este dinamín en sí Dímelo, Chari En X000 Estudio Es lo no me perdí Ay, yo me perdí Ay, yo me perdí Ay, yo me perdí Ay, yo me perdí